Música Si verdad, nos echamos una platicadita Mientras me siento, como ve A ver Miren amigos, vamos a ver, estas son las tradicionales Sillas que tienen años Aquí ahorita nos vamos, vamos a preguntar Aquí al don, a ver cuantos años tiene A ver, ay Hola doña Que dice pues don Pues aquí esperando la chamba Esta vista no la va a tener nadie Más que el que se vole los zapatos Y bien cómodo Para extraerse un poquito Y cuantos años tiene aquí ya don 35 35 Y no, imagínense 35 Pues entonces ya le sabe de todas, todas No, así como no Órale no, no, que bueno Y todos los días trabaja ya No, descansamos un día a la semana Nada más uno Ah si un día o dos, ya depende como quiera uno Pero me imagino si lleva tantos años aquí Si salen que sea para la botana No Ah si sale algo, si No, no hay que quejarse Que no, no, si Ahora si que el que no agarra es porque no quiere trabajar Y es huevón Eso si Pero estando aquí Pero estando aquí Y como se llama oiga Raúl Espinosa Raúl Espinosa Unos saludos a toda la familia de nuestro amigo Raúl Espinosa Gente trabajadora de aquí del estado de Morelos Parientes Mira ahí están sus compañeros también Oiga y este Y ya después hubo la oportunidad Estábamos en el tercer cuadro Hasta allá abajo Ya después nos subimos al segundo cuadro Ahí cerca Aquí estaban todos los que De la banda de guerra Son los que ocupaban este lugar Si, si, si Pero ahora ya no Todos los nuevos que entran Ya entran directamente aquí con nosotros Y ustedes tienen como un comité aquí o Ah si Como un unión Entonces no cualquiera puede venir y se puede Ah no Aquí tiene que pagar su ingreso Para estar con nosotros Y luego está bien porque ustedes ya tienen Ahora si que muchos años Tienen que respetar la antigüedad ¿Verdad? Ajá si No, también Tocando de ese punto No, pues yo como ya tengo años Ya tengo mi horario libre Puedo llegar a la hora que quiero Ya no hay problema Los demás compañeros Tienen que entrar a las 8 de la mañana Pasar la lista Y empezar a trabajar Pero esos ya son los que están como en un comité Ajá si Y usted no quiso entrarle ahí No O sea que yo ya como ya tengo años Ya Ya me dieron la oportunidad Oh que bueno Que bueno Porque siempre hay como muchas injusticias Que a fuerzas vas a estar Y que bueno que Ah no Respeten la antigüedad No, nosotros pues aquí Yo ya no Yo no hago nada de servicio De que voy a sacar silla De los compañeros O voy a hacer el aseo Ya directo se viene aquí Ya directamente Ahora si que Esa es la ventaja De ser su propio jefe No Ah si Entra Sale a la hora que quiere Si un día se enferma No viene No hay problema Ah no Se avisa nada más Que no puedo llegar Porque ando medio malo Y va a haber más trabajo Para sus compañeros Oiga Y entonces ya tiene Esos clientes viejos Usted no Por ejemplo Yo siempre cuando estaba morrido Yo decía La gente se va ahí Y el señor que estaba oleando Ha de saber Historias a lo mendigo No de que la gente viene Y se desahoga con usted O no viene y no les platican Ah si, si no A veces estamos aquí Y escuchamos lo que va a pasar mañana Y nosotros ya sabemos O si O va a haber manifestaciones O no, no, no Aquí se entera un día antes De lo que se va a pasar Porque vienen y le cuentan Ajá Están boleándole Y están contándole Ajá O están platicando Entre ellos Viene dos o tres personas Y están platicando Y nosotros escuchando Lo que va a haber mañana No, pues aquí casi Boleamos a los gobernadores El único gobernador Que se venía a bolearse con nosotros Era el difunto Riva Palacio Vendían normalmente Así como usted Solo No venía Y a veces me tocaba bolearlos Y la gente no sé Cómo se entera Y llegan Y aquí nomás Se firma lo que viene Y ahora váyase Varias veces Toqué ver O sea El gobernador estaba ¿Cuál fue el gobernador? Riva Palacio Antonio Riva Palacio Antonio Riva Palacio Entonces sentaba aquí En esta silla Porque esa es la que se usaba siempre Y ya llegaba Y le empezaba a bolear Y la gente llegaba A firmar papeles Ajá O pedir lo que vienen a pedir No sé cómo se entera Y llegaba solo aquí Ajá Y llegaba solo Oiga Y si les pagaba O le daba nada más lo justo Sí Sí Paga Paga bien Sí Sí Pagaba bien Oiga don Por una boleada normal Dice usted que cobra Veinte pesos Veinticinco 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 pesos Veinticinco Ya con pintura O es blanca O es color hueso Cuarenta pesos Entonces al día Se iba sacando Para la A la papa Cambio de color Como café a negro Cincuenta pesos O así ya Ya sube el precio Ya sube el precio Porque ya es un trabajo Más Más duro Ajá O pues está bien Nunca me habías subido Una silla O nunca me había Boleado los zapatos Nunca Hasta ahorita pasó Sí Dije Me voy a meter ahí A ver si me dan chance Es que mucha gente No le gusta que la graben Ajá Pero hay muchísimas Muchos videos Que se podrían hacer Bien buenos Si la gente Accediera Porque Te das cuenta De muchas cosas Que nosotros Como jóvenes Antes no sabíamos O a veces también No sabemos A qué viene Y si cometemos El error Vamos a poner Que los narcos No hablar mal De ellos Ándele Ándele Sí Loco Así como están las cosas Pues Porque si no podemos A pesar Yo digo Que los narcos Pues ayudan a la gente Porque vienen a golearse O Sí Pues ahora sí Que también ellos Gastan su dinero Pues Ajá Gastan su dinero Gastan su dinero Y Pues para nosotros Ahora sí Que si Se muere alguien Porque tiene Problemas No Cualquier persona Lo van a matar Sino A los que tienen problemas Sí Mejor Si oyes algo Que no te puedes Comentar a nadie Mejor Haga lo que no sabes Nada Ve y calla No Así está Canijo Don Hay que tener Mucho cuidado Con la información Yo también Con lo que subo Tener mucho cuidado Pues Más que nada No meterse con nadie Ser neutral Y Tú a lo tuyo Y cada quien A lo suyo La vida es muy bonito Si uno Cuidarse a uno mismo De no hablar más De lo que es Sí Y estar tranquilo Y Oiga Don Y este Y está casado Usted se casó ya Está divorciado Tiene hijos No No Casado ¿No? Yo soy del estado De Oaxaca Oh es de Oaxaca usted Sí Yo soy del estado De Oaxaca Órale ¿Cómo vino a caer Para acá? Ah porque estaba Un tío acá Y me vine con él Cuando tenía yo Once años Y vivía aquí Por frente De casa de piedra Que era orilla De ahí Para el seguro Puro Valdío Valdío todo Ajá Ya nadie quería Vivir ahí Porque ya Esa orilla Y ahora Donde Es el mero centro Sí Y bien caro ¿No? Bien caro Bueno Entonces usted se vino Desde los once años De Oaxaca Ahí saluda A todos los compas De Oaxaca Que nos van a ver Sí Y Ahora ya Tengo 71 ¿No? Así no sé ¿No? No Y todavía Los que le cuelgan Don Porque no se le hace O sea Ya yo pienso Que el callo El colmillo Como decimos No será tan difícil Su trabajo ahorita Todavía aguanta un bueno Todavía Ojalá 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 Dios quiera Que nos preste La vida Y pues aquí estamos Oiga Y cuando ya tenga que dejar el trabajo ¿A quién le va a heredar esta silla? Oiga Ah no La silla Ahí va otra cosa No Aquí Mientras trabaja uno Aquí Vamos a poner Decir que es mío Ajá Pero si ya no trabajo aquí Se le entrego la silla A la unión Y ya llegará otro nuevo Orale Orale No es de uno Y usted le paga a la unión Un dinero Ajá Sí Pagamos Diario 80 pesos a la semana O a la semana No es mucho No Está bien Ajá Sí Porque de ahí sacan Para pagar la renta Cualquier cosa necesitan Ahí sacan para pagar Y no nos vamos a meter Este En muchos detalles Nomás una pregunta Este Porque muchos Hay mucha controversia Que algunos sí Otros no Pero usted Usted A sus años Que ha visto muchas cosas Y es por eso Que a mí me gusta Platicar con la gente adulta Porque Ya mayor Porque aprende uno Muchas cosas Ustedes ya lo vivieron Ya pasaron por muchas cosas Entonces A uno nos abren los ojos A veces Y Usted ¿Qué piensa De este Del Del presidente Que está ahorita De México Pues la mera verdad Para nosotros De la tercera edad No hemos visto Otro presidente Que Nos eche la mano A la tercera edad No Porque le da una lana A los 4 mil 800 Que nos dé Pues es bueno De que todo ese dinero Se quedaba A ellos ¿Verdad don? Porque todo el dinero Que cuántos millones No gasta El presidente De toda la república Mexicana No es que uno le quiere El presidente No es de él No es de él Pero por qué no Hacían los presidentes Que estaban antes Así igualmente Y ahora otra pregunta Y ahora otra pregunta Que le voy a decir A usted Cuando estaban En el debate Que estaba Con el Este Con el Este ¿Cómo se? El miado Y todos ellos Todos los que estaban Participando Para presidentes Le decía El aquel El que está En el tamborita Decía Estás mal Dice Andrés Dice Sobrar Es de la corrupción Fíjese Que no va a creer Pero Aquí Estuvo Un gringo Que es aquí Mexicano Y estaba Platicando En la banca Con otra Pareja Que venía Con él Estaba diciendo Que Nunca he visto Un presidente Como El presidente Que está Ahorita Dice No ha deudado En México Está repartiendo Dinero Rico Y pobre Recibe Ese dinero Y por qué Los que estaban Antes Por qué No hacían Eso Dice Y Pues este El presidente Que está Ahorita Bueno Las cosas Están bien Caros A los que No reciben El dinero Pero De todo Mundo No se puede A lo mejor Puede ser Que llegue Otro A ver Que puede Pasar Y luego Mire Otra cosa Que a mi Me da Coraje Como lo Criticaron Y que No se Que tanto Y no se Ponen A ver Que Pasó La pandemia Y aún así Con la pandemia Fíjese Luego otra Este Se vino La guerra La de La de Rusia Todo eso Afecta Y aún así Mire El peso Está bien Fortalecido Yo digo Por qué La gente No ve Todo eso Pero Qué es lo que Pasa Que la gente Que recibía O la gente Que agarraba Todo ese Dinero Como el El Anaya El otro Todos ellos Se beneficiaban Y pues claro Que le van a tirar Pero bueno Yo nada más Quería Este Tocar Este tema Para ver Qué pensaba Usted Pues gente Como nosotros Del pueblo Que sabemos Y lo vivimos Y dicen Que está Canijo Pero Pues tienen Que comprender Que estábamos En una pandemia Y tienen Que ver También lo que Se está haciendo Ahorita Como el Tren Maya Aunque hay Muchas críticas Con el Aeropuerto Que muchas Cosas Todo eso Tenemos que ver Y que la gente Le está Lleguendo El dinero A niños Que tienen Problemas También les Dan ayuda Y muy pronto Según esto Dicen que Va a haber Medicinas Gratis Para todos Pero bueno Pues yo Estas pláticas Son las que Me gustan A mí Espero Y a la gente A los compas Que nos miran De todos Los países De Guatemala Y El Salvador Honduras Nicaragua Argentina No le miento Que hasta China Hay gente Que nos mira En China Este Ahí le mandamos Unos saludos Desde aquí Desde aquí Desde el estado De Morelos Para todo el mundo Aquí estamos Conlinando Con Guerrero Hay un saludo A todos los Cochos de Guerrero Y aquí nos Despedimos Con el don ¿Cómo se llama Don otra vez? Raúl Espinosa Cruz Aquí estamos Con don Raúl Espinosa Cruz Sacándolo Lo mejor De su vida Los consejos Y pues ahí está Ahí nos despedimos A toda su familia A todos los compas Que nos miren Ahí estamos Sobres pues Parientes Gracias